Soy dulce como el azúcar, como el melao Las penas a mi me siguen, porque camino de medio nao Las penas a mi me siguen, porque camino de medio nao Las penas a mi me siguen, porque camino de medio nao Las penas a mi me siguen, porque camino de medio nao Las penas a mi me siguen, porque camino de medio nao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!